Cada año, los municipios destinan millones de pesos para la rehabilitación y el mantenimiento de las calles del área metropolitana de Monterrey. Pero los ciudadanos rara vez ven este dinero reflejado en la carpeta asfáltica. Por eso, los daños en la carpeta asfáltica de arterias metropolitanas se convirtieron por cuarto año consecutivo en el peor servicio público calificado en la entidad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Los ciudadanos que transitan por Manuel L. Barragán y Avenida Sendero hasta Avenida Juárez me han contactado para denunciar que en estas vialidades la falta de rehabilitación y mantenimiento es evidente, pues con una cantidad innumerable de hundimientos ya es inseguro transitar por ahí. Por eso, pedí en el Congreso exhortar al titular del municipio de San Nicolás de los Garza para que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones instruya la rehabilitación de la carpeta asfáltica de la Avenida Manuel L. Barragán y para que el titular del municipio de General Escobedo pavimente la Avenida Manuel L. Barragán desde Avenida Sendero hasta Avenida Juárez. A mí sí me ocupa lo que te preocupa y como lo menciona el propio periódico El Norte, desde el 2019 existe esta problemática. Es necesario que los alcaldes se sensibilicen sobre la importancia de cuidar la infraestructura urbana para que tus casas sigan valiendo.